muy buenas a todos hoy os traigo un nuevo vídeo en este caso voy a enseñar unos primeros pasos en el programa Corel Beat Studio X7 esta es la versión pro bueno y también supongo que os valdrá con las otras versiones porque es bastante sencillito esto sería la parte donde tendríamos nuestros datos la música vídeo y demás pero aquí tendríamos unas escenas ya hechas bastante sencillas para los álbumes y demás estas son las transacciones para añadir la nota entre otros vídeo y música y demás los textos los fondos algunos de los efectos sencillos como veis hay bastantes y los movimientos para la foto y demás son bastante sencillos bueno en mi caso voy a enseñar esto de aquí como veis hay una mirilla que va apuntando al objetivo a donde luego yo realmente apunto este efecto se puede añadir muy fácilmente en cualquier juego o de en este caso el hecho del Darobi porque es de lo que me han pedido y bueno vamos a ver lo primero es descargarnos una mirilla que sea png porque si no es png va a tener fondo y va a quedar muy mal por lo tanto tiene que ser en formato png o si no la hacemos nosotros la colocamos más o menos aquí y luego la tenemos que colocar más o menos que como si quereis que en tu vida está básicamente y cuando queréis que acabe en mi caso yo le voy a ser un poco más arriba como veis y luego le damos botón derecho y customice vídeo así que aquí en lo que va a hacer es que en la parte donde por el tiempo que está le vamos a ir pudiendo mover cada secuencia por lo tanto lo que único que hacer es nosotros coger y segundo por segundo el cambiando del tamaño y diciendo más o menos en la posición y demás como veis también se queda como una especie de marca de donde el movimiento que ha hecho la imagen y es bastante sencillo pues daros cuenta que esto cuanto más tiempo tarde y en hacerlo y más enero le pongáis mejor en mi caso lo estoy haciendo rápidamente para que más o menos veáis como se hace el efecto y que aprendáis también os digo que esto de un efecto se puede hacer con cualquier imagen y no tiene por qué ser para poner una mirilla en el fuego y demás no tiene nada que ver es decir si queréis poner que ahí está con pájaro o volando por un lado y cosas de esas también lo podéis poner así la animad a poner yo ya casi lo tengo a ver si lo preparo bien y vale yo ahí ya he terminado entonces el nivel tendrá que empezar es donde quiero que acabe es decir en la última escena bueno si en la última escena y teóricamente va a ser el recorrido con este tamaño el solo vamos a hacer una prueba con un objeto sin movimiento es mucho mejor si no se está moviendo porque es solamente seleccionado y lo hará automáticamente como veis me sale bastante válido creo que lo he hecho demasiado grande al principio pero bueno yo creo que ya valdría como veis son efectos bastante sencillitos aparte de que luego podemos añadirle los que te viene del programa aparte para ello os recomiendo que cortéis una parte del vídeo y lo utiliceis en esa parte y así probáis como va en este caso yo voy a hacerlo aquí mismo en una batalla tranquilamente y más buenos cortamos por aquí a ver a ver que estés en el contacto si ahora me vi un rayo por ahí mira este lo pongo este y mira quedaría un efecto bastante sencillito creo que si lo preparamos bien y demás y a lo mejor no viene bien pues estaría bastante estilo creo que si queremos otro efecto por ejemplo este el marino alta y terminamos con este efecto como veis es bastante sencillo el programa que puede hacer muchísimas cosas y bueno mientras que yo os dejo espero que haya gustado luego comentadme por abajo si queréis ver más vídeos de presentes de este programa algún tutorial donde quiero manejar este programa y bueno como ya sabéis darle a like suscribiros y hasta la próxima y y y y y y